Música Relajate y disfrutá en pareja Hoy te invito a unas vacaciones diferentes Imaginate en unas amplísimas habitaciones totalmente renovadas en colores claros y minimalistas ¿Dónde? En el luxury Gran Bahía Príncipe Ámbar Green Solo para adultos en la playa de Bávaro República Dominicana Música 498 Junior Suite en tonos claros, muebles modernos hidromasaje, descubierta nocturna para que después de un intensísimo día tu lugar sea en la habitación de este magnífico resort Pensé en unas vacaciones únicas Menú de almohadas, de aromas, hidromasajes armado y desarmado de maletas Despertar cada día con aroma café Estos y muchos mimos más tendrá el servicio de mayordomía para tus próximas vacaciones Recordá que podés disfrutar de estas amplísimas habitaciones en 12 cuotas sin interés Andá ya a tu agencia de viajes y pedí la super promo que Julia Tours y Bahía Príncipe tienen para vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!